Todos sabemos que Dybala no va a la Copa América y esta semana Scaloni habló explicando por qué decidió no llevarlo. La verdad que la explicación dejó un poquito, digamos, de espacio para opinión, para poder opinar porque es un poquito confuso y un poco cuestionable la decisión. Pero bueno, eso quiero que lo analicemos en el video de hoy. Bueno, en este primer episodio nosotros estuvimos hablando sobre la lista, los 29 nombres que Scaloni convocó y de los cuales va a cortar 3. En estas declaraciones que él dio explicó el por qué, convocó 29 y cómo es que va a armar, cuáles son las dudas que él tiene. Eso es lo que vamos a escuchar ahora para poder analizar. Pero, como siempre les digo, me interesa mucho saber la opinión de ustedes. Así que pongan en los comentarios si ustedes están de acuerdo, si creen que está bien que Dybala no vaya a la Copa América. O si es una equivocación. Y bueno, ¿qué les parece si hay otros jugadores mejor? Todo. La opinión de ustedes me parece importante. Vamos a escuchar a Scaloni hablar. Porque por más que Scaloni ya nos demostró que tenemos que confiar en él, pero eso no quiere decir que uno siempre haga todo bien. Uno puede opinar igual. Así que vamos a empezar a escuchar un poquito de lo que él dijo y después hablamos de cómo está la lista y cuáles son los jugadores que deben terminar yendo de acuerdo a lo que él dio a entender. ¿Cuál fue el argumento puntual que encontraron en el cuerpo técnico, por ejemplo, para prescindir de Paulo? Tenemos algunos jugadores con algunos inconvenientes y al final tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tienes que ser una lista equilibrada y no puede haber en diferentes posiciones 5 o 6 jugadores del mismo puesto. Entonces, bueno, viendo esto, si no hubiéramos tenido problemas físicos de algunos jugadores, hubiera sido diferente. Eso es evidente. No solo con él, sino con otros chicos que tampoco están. El tema de Ibala fue... Bueno, acá lo primero que él explicó es que claramente, o sea, van 26, 3 arqueros, o sea, 23 jugadores de campo y hay algunos jugadores tocados. Hay dudas de nivel y de cuestiones físicas. Bueno, en los laterales ya lo vamos a repasar un poquito y en algunas posiciones. Y por eso es que él termina decidiendo, primero, convocar a 29 ahora, de los cuales 3 va a tener que cortar y van a quedar solo 26. Y en esas decisiones va a definir quién se queda afuera. El tema es que Ibala no está ni siquiera en esos 29. Entonces eso es lo que es un poquito ya extraño, porque está bien, no es que dependiendo de cómo los jugadores... O sea, él ya armó la lista, ya definitivamente no cuenta con Ibala. No importa quién está lesionado, quién no está lesionado, cómo está físicamente. O sea, las opciones que va a armar en la lista no contempla a Ibala. Entonces desde ahí me parece que es un poco extraño esa explicación, porque él dice, bueno, si tuviéramos a todos bien, la decisión sería otra. Pero cómo, si estuvieran todos bien, entonces menos todavía habría lugar para Ibala, teóricamente. Pues no quedó muy claro, pero sigamos. ¿Pensás desde lo sentimental, lo que más te costó? ¿Pudiste hablar con Paulo? Bueno, al final, no solo él. Cuando dejás un jugador afuera y más en las condiciones que la tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Y dadas las circunstancias, en las posiciones sobre todo, que teníamos algún inconveniente, tomamos la decisión de hacer esta lista con todo el dolor del mundo. Sabemos todo lo que nos dio y, bueno, es la decisión que tomamos. Bueno, por eso le digo que me cuesta, yo creo, no voy a ponerme a hablar acá y a tirar ideas y rumores y esas cosas. No me interesa ese tema. Ustedes saben que acá en el canal nunca hablamos de Chimento y esas cosas. Pero esta explicación es bastante vaga. Da toda la sensación que hay algo más, porque realmente no tiene mucho sentido si hay jugadores tocados, que el que está bien físicamente se quede afuera de antemano. Entonces es como que Scaloni armó el equipo pensando en que, qué sé yo, si Messi no sé qué juega, en vez de jugar con Dybala, jugará con otro tipo de jugador, otras características. El tema es que en la lista también quedan un poco de dudas para eso, digamos. Después, cuando habla de la parte del relacionamiento, o sea, habla con mucho dolor, o sea, como que está todo más que bien en la parte, digamos, del relacionamiento, que le cuesta mucho dejarlo afuera, que lo quería contar con él, pero que no lo imposibilita. Y eso es lo raro, porque no es Dybala el que está con problemas físicos. Esas declaraciones tienen más sentido si Dybala está medio tocado, lesionado. Entonces decir, che, la verdad es que yo lo quería llevar, pero bueno, está tocado y no puedo. Me duele el alma, pero tengo que elegir otras opciones que no judeen más. Pero no es el caso. Justamente para esta Copa América Dybala llega muy bien físicamente y en un gran nivel futbolístico también. Así que es un poco raro eso, pero sigamos. Porque hay otra cosa interesante acá que él habló de los arqueros también. Hace una decisión también en el puesto de arquero, porque Benítez quedó afuera y volvió a subir Jerónimo Rulli. Esto habla del presente de Jero, que volvió a ser titular. ¿Qué estuviste evaluando? Bueno, eso mismo que decís vos, tuvo continuidad después de la elección. Es un chico que siempre ha estado con nosotros, ha jugado partidos contra Ecuador en la eliminatoria, nos ha dejado satisfechos, ha tenido una regularidad en los últimos meses y bueno, lo mismo, la decisión pasa un poco por los gustos y creo que el caso de Jero se ha ganado estos últimos meses de estar con nosotros. Bueno, acá está hablando el Jerónimo Rulli y la lista. Él decide llevar Divo Martínez, Armani y Jerónimo Rulli como los tres arqueros. El tema es que dejó afuera a Musu, a Juan Musu, campeón de la Europa League con el Atalanta ganándole a uno de los equipos sensaciones de Europa, el Bayern Leverkusen este año en la final y también dejó afuera a Walter Benítez, que también es campeón en Holanda. O sea, Rulli es suplente en el Ajax de Holanda y no fue campeón. El campeón fue el equipo de Walter Benítez. Entonces, es rara esta decisión. La verdad que esta no la entendí, no se entiende y no parece ni siquiera justa. La verdad que para esta Copa América no hay muchas dudas de que el nivel de Walter Benítez y de Musu es mejor que el de Rulli y mejor que probablemente que el de Armani también. Así que el segundo y tercer arqueros tendrían que ser ellos. Pero ponele que bueno, lo querés llevar a Armani, pero Rulli realmente es difícil de explicar. Pero las dudas fueron en noviembre, ¿no? No, no es bueno, pero... Ahora, esta última parte es él hablando sobre su especie de renuncia o cuando abrió la puerta de que se podía ir de la selección en noviembre pasado después de ganarle a Brasil ahí en el Maracaná. Siempre como que el mojón era esta Copa América. Pero, ¿quién lo dijo eso? Por eso digo, no hablamos más de lo que hablaste vos. Ahora es el momento de que hable. No, no, bueno, yo ya expliqué lo de noviembre, que creo que lo sentía, lo tenía que hablar, lo tenía que sacar afuera. Era una cosa que no había pasado un buen año a nivel de todo tipo y sentía que era el momento para, lo que dije, parar la pelota. Lo que pasa es que después, bueno, es lógico, usted puede pensar un montón de cosas. Pero sí que creo que era el momento y juntar fuerza, compartir con todos los que rodean a la selección, incluso con mi familia, con toda la gente, comentar lo que realmente estaba sintiendo y, bueno, tirar para adelante. No hay ninguna duda que soy el entrenador y hasta que el presidente de la AFA quiera, estaré y sabemos cómo es esto del fútbol. Pero hoy estoy acá, estoy con todas las energías, cosa que en noviembre, siendo sincero, no estaba tan bien. Y lo necesitaba decir por el bien de todos, creo que era justo decirlo. Bueno, yo creo que en esta parte él realmente fue sincero, pero creo que merece hablar un poco sobre el tema. Te pido 30 segunditos que me banques con el chivo y ya seguimos con este video. Si todavía no conoces, tenés que conocer el Project 6 Shop, donde te podés comprar tu camiseta de fútbol. La versión jugador, como esta del Arsenal, está espectacular, impresionante. Podés comprar la versión jugador o la versión hincha de la camiseta que quieras. Por ejemplo, esta es de Argentina, ¿ves? Esta es la versión jugador de Messi. Y si no tenés esta, la suplente con la versión hincha, donde está el escudo bordado. La podés personalizar al nombre como vos quieras. Tenés los buzos también. Están espectaculares, una calidad increíble. Esta camiseta histórica de Maradona en el 94 es una locura. Project 6 Shop, si usás el código LEYENDAS, tenés un 12% extra de descuento. Y si usás LEYENDAS 15 para pedidos con 150 dólares o más, tenés un 15% extra de descuento. Acuérdate que esa es una forma también de ayudarme a mí y al canal. Cuando vos compras usando nuestro código, también estás apoyándonos. Así que si querés bancarnos y querés tu camiseta, no dudes en Project 6 Shop. Anda ahora. Bueno, entonces, antes de hablar de la lista y esto, quiero dar mi opinión sobre el tema de la renuncia de Scaloni. La verdad es que yo creo que es sincero. Realmente, todas las teorías de conspiración, todo lo que se habló, que tenía que ver con el tema político con masa, que tenía que ver con una fiesta de joda de los jugadores, que tenía que ver con un problema de relacionamiento con el plantel porque quería cambiar jugadores, que tenía que ver con Messi y no sé qué, que tenía que ver con que no le pagaban. Nada de eso con una pelea con Chiquitá. Nada de eso es así. La verdad es que realmente él tenía, por lo visto, un tema de energías, un tema de saber si estaba para seguir, poner en juego su... Porque digamos así, hoy Scaloni es rey, campeón del mundo, campeón de la Copa América, es Dios. Pero bueno, ahora hace una convocación, le empiezan a cuestionar los convocados y si le va mal en la Copa América, bueno, el rey inmaculado empieza a tener sus problemas. Entonces, tenía que ver si tenía ganas de ponerse en el barro, ensuciarse de nuevo. Y me parece que venía por ahí la mano. El tema es que la forma como él lo manejó fue pésima. O sea, él generó un quilombo bárbaro. Ahí él dice en la conferencia, ustedes y los periodistas terminan lo cubrando, sacando un montón de conclusiones, pero fue él que abrió las puertas. Porque realmente la declaración y el tema que él hizo fue muy extraño. El tipo sembró una duda y armó un quilombo donde realmente era para pensarse cualquier cosa. Parecía que algo serio pasaba, de verdad. Entonces, después todo el mundo empieza a inventar historias, pero bueno, quien las fomentó fue él. Entonces me parece que ahí, si bien él fue sincero y tenía que ver con algo de él, me parece que la forma como él condució todo eso fue muy mal. Porque empezaron a pasar las semanas y se armó un quilombo bárbaro. No lo desarmó el quilombo. Dejó que crezca, que crezca. Y después de semanas, de meses, el tipo simplemente dijo, no, estoy bien, hablé con chiquis. Llegamos y ahora dice, y entonces dice, che loco, medio que, ¿pa' qué tanto quilombo entonces? Pero bueno, la lista es esta de los 29 jugadores que hablamos. De estos 29, déjenme poner con esta otra imagen que se ve un poco mejor. Acá, los jugadores más grandes. De estos 29, tienen que quedar 26. Entonces, la duda, en un momento, era el tercer arquero, pero ya lo dejó claro que Rulli fue convocado porque va y dejó claro también que los 26 de la Copa América salen de los 29 convocados. O sea, los que no fueron convocados, ninguno va a ser sumado ahora, a menos que haya una lesión, algo así. Entonces, son estos. Para mí, sinceramente, me parece que esta lista es una lista donde Dybala tenía que estar. esta explicación de cuestiones de posiciones por los jugadores tocados, qué sé yo, la verdad que yo no lo entendí porque me parece que adelante en el ataque como opciones ofensivas tenés a Di María, Nico González o Garnacho para ir por afuera y gambetiendo y Lautaro Martínez, Julián Álvarez por adentro con Messi que juega de Messi. Entonces, la opción a esos jugadores si se suma uno más sería que entre o Ángel Correa o Carboni. ¿Por qué Dybala no es más que Carboni o Ángel Correa? O sea, ¿qué es lo que Carboni o Ángel Correa le pueden dar a la selección de distinto que Dybala no? Jugar por afuera, pero Ángel Correa no juega tanto por afuera. Carboni un poco más, tal vez. Por eso es que me parece que no queda del todo claro la explicación. La verdad que no lo entendí claramente Dybala también declaró bajando humo, o sea, bajando el conflicto y diciendo que iba a apoyar, que estaba todo bien, que a pesar de que le dolía lo entendía. Bueno, veremos qué pasa, pero sí creo que yo, desde mi opinión, Dybala tendría que ir. Tendría que, tenía lugar para estar en esta Copa América y el tema de los arqueros también me parece que no estoy de acuerdo. Creo que Musu y Walter Benítez tendrían que estar también. Entonces, bueno. Pero bueno, me interesa, como ya les dije, saber la opinión de ustedes. Díganme qué creen, qué piensan, si están de acuerdo con Escalón y si les gusta la lista o no. Y principalmente si les parece que la lista está completa, en cuanto a jugadores que van para afuera, que van para adentro, para atacar, para defender, para armar la mitad de la cancha, bueno, todo eso. Pon en los comentarios y después vamos a hacer un otro video ahora, después de los amistosos, ya cuando se definan los 26, hablando un poquito mejor de cómo está conformada la lista y cuáles son las opciones que tiene para afuera. Así que no te pierdas el contenido del canal y se viene mucho contenido ahí por la Copa América y la Escalón. Un abrazo, gente.